En una tercera sesión extraordinaria, el Congreso de Michoacán se constituyó en el Pleno para tomar la protesta al gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero. A la sesión acudió el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, con la representación del presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo acudió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora. Ante el Pleno, siendo las 19.40 horas, el gobernador Salvador Jara rindió protesta de ley. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de Michoacán. Y si así no lo hiciere, que la nación y el Estado me lo demanden. En su primer mensaje, el gobernador Salvador Jara llamó a la unidad y a la reconciliación por Michoacán. El desacuerdo no es malo. Lo que es malo es que en el desacuerdo nos peleemos. Lo que es malo es que pensemos que tenemos la razón. Nosotros tenemos en este momento la oportunidad de poner el ejemplo. Poner el ejemplo hablando, concertando. Yo creo que este es el momento de la reconciliación en Michoacán. Dijo que para salir adelante hay que trabajar todos juntos, Estado y Federación. Voy a trabajar de la mano, codo a codo, hombro con hombro con todos los michoacanos y las michoacanas. Y voy a traerlo de la misma manera con el presidente Enrique Peña Nieto. Luego de los honores a la bandera, concluyó la sesión extraordinaria en la que fue nombrado gobernador sustituto para concluir el periodo 2012-2015. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.